que hemos estado tratando en los últimos días, en las jornadas. El primer principio es que los museos preservan, interpretan y promueven el patrimonio natural y cultural de la humanidad. El principio es que los museos tienen la responsabilidad principal de proteger y promover el patrimonio y también el humano, el físico, los recursos humanos, físicos y financieros que están a disposición para conseguir ese propósito. El segundo principio es que los museos que conservan colecciones las mantienen en custodia para el beneficio de la sociedad y de su desarrollo. Esta confianza pública que se les deposita es la noción de la gestión que incluye una propiedad ética, una permanencia, una documentación y una accesibilidad y una disposición del museo de una forma responsable. El tercer principio dice que los museos mantienen la primera evidencia para establecer y para difundir el conocimiento y tienen la responsabilidad para que la gente pueda acceder e interpretar las pruebas que se han ido recolectando y que las exponen en sus colecciones. El principio número cuarto es que proporcionan oportunidades para que se entienda, se aprecie y se gestione el patrimonio natural y cultural. Su principal tarea, la de los museos, es que tienen un papel educativo y los conocimientos y tienen que atraer a un público amplio. El principio cinco, los museos tienen recursos que ofrecen oportunidades para otros servicios públicos y beneficio para la sociedad. Los museos tienen una gran variedad de especialistas, habilidades y recursos físicos y los tienen que compartir con proveer servicios y tienen que organizarse de una manera que no se comprometan los intereses con la misión que está asignada al museo. El principio número sexto, trabajan en colaboración, los museos, en estrés a colaboración con las comunidades que le proporcionan sus colecciones y también con las comunidades a las que prestan servicio. Las colecciones de los museos reflejan el patrimonio natural y cultural de las comunidades a las que sirven y esto incluye aspectos étnicos, locales, regionales, religiosos o de identidad política. Y es importante, por tanto, que la política del museo sea responsable de una respuesta a esta situación. El principio SEBE dice que los museos tienen que funcionar dentro de la ley. tienen que adaptarse y aplicar por completo la legislación internacional, regional y nacional y mantener los tratados. Y además, el organismo que dirige el museo debe cumplir con todas las obligaciones legales relacionadas con cualquier aspecto del museo. Y el principio número ocho, tienen que los museos operar de manera profesional. La profesión de los miembros del museo tiene que observar los estándares aceptados y la ley y mantener la dignidad y el honor de su profesión. Para que el público tenga una mejor comprensión de qué manera los museos contribuyen a la sociedad. Voy a seguir ahora con los requisitos para trabajar de acuerdo con el código ético del ICOM. Tiene que haber varios equipos de diferentes especialistas y un director del proyecto. Algunas veces tenemos que negociar con los diferentes especialistas de los diferentes ámbitos y dar un poco y ceder un poco. Estamos hablando desde un punto de vista práctico y organizativo. Por favor, mirad todos los aspectos aquí que tenéis que tener en cuenta. Como sabemos, somos un grupo de diferentes especialistas, pero lo primero tiene que haber un responsable, por ejemplo, el gobierno racional, el gobierno regional o una convicción de los dos, porque lo que se necesita para que estos puntos puedan ser aplicados y para que los proyectos y esta ética despegue. Hay que establecer grupos de trabajo y grupos de gestión donde haya representantes de diferentes áreas de conocimiento y es necesario que ellos intercambien de manera regular el conocimiento y se den feedback. Hay que designar líderes de grupo y decir que lo que tiene, tenéis que decir de manera establecida, de manera muy clara qué va a hacer, qué tarea tiene cada uno. Cuando se trata de la planificación y el diseño del proceso, tenéis que determinar cuál es vuestro objetivo y qué queréis conseguir dentro de un plan de tiempo bien estructurado. De nuevo, tenéis que saber quién es el responsable de hacer un reparto de tareas y os recomiendo encarecidamente que hagáis un análisis de evaluación de riesgos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los políticos de repente cambian y cortan la financiación? Y entonces esos objetivos, ¿qué vais a hacer con lo que os habéis propuesto? ¿Cómo vais a manejar eso? Otro punto es la comunicación con las partes externas. Por ejemplo, las comunidades internacionales y locales, si queréis, por ejemplo, decirle a las comunidades internacionales y hacerlas conscientes de que este proyecto va a seguir. Esto es un ejemplo de los especialistas, de los equipos, de los grupos. Pensamos que son obvios, pero aquí están los que son obvios, pero sería muy ventajoso añadir otros. Es el papel del museo. Tiene la tarea del museo de servir a su comunidad. Hay que considerar si involucrar a voluntarios de una comunidad local en el proyecto. Hay que implicar a voluntarios. Es cada vez más común que involucremos a voluntarios de las comunidades locales. Necesitáis a alguien que trate de las relaciones públicas. Hacer, por ejemplo, un programa educacional. Aquí otra vez tenemos ejemplos de cómo se pueden organizar los grupos de especialistas, que está muy simplificada. Tengo que enfatizar en el hecho de que tengáis reuniones regulares, periódicas. Es necesario tener una planificación de fechas, porque toda la gente, los miembros, los especialistas, tienen muchas otras cosas que hacer, tienen una agenda y entonces con antelación tener un detalle planificado de lo que cada uno tiene que hacer y de las fechas de las que los objetivos tienen que estar cubiertos. Para eso es mejor, para evitar la incertidumbre, hacer un análisis de riesgos y así sabéis lo que estáis haciendo los unos y los otros y luego se puede negociar la situación mejor. Como veis aquí, están los representantes de los grupos y luego hay una puesta en común de los diferentes grupos. Aquí hay un ejemplo muy significado de la línea temporal. Aquí están los grupos diferentes que deberían ser añadirse, pero esto es solo para mostraros cómo se puede hacer y cómo lo hacemos en el museo donde yo trabajo. Yo trabajo muy de cerca con arqueólogos marinos y esto es para daros un ejemplo de lo que necesitáis pensar y cuando queráis deberíais echar un vistazo a esto. Bueno, para concluir, el futuro de Mazarrondos en relación con el trabajo que hay que hacer y las decisiones que hay que tomar se basa primero y lo más importante en la cooperación interdisciplinar, en la planificación y en la estructura de la organización creada alrededor del proyecto. El Código de Éticas del Comité Internacional de Museos está basado en la manera de que el proceso y el trabajo que se va a desarrollar con Mazarrondos se recoge en los párrafos 8 y 11 y dice que es una responsabilidad profesional consultar a otros colegas dentro y fuera del museo cuando la experiencia que está disponible en el museo es insuficiente y hacer una buena toma de decisión. Os deseo todo lo mejor y estoy deseando que contéis conmigo, que consultéis conmigo en el futuro voy a estar dando conferencias y hay mucho artículo científico que está publicado y estoy deseando veros en la exposición cuando vuelva. Gracias.